TORIYAMA ¡Se puso! Corrente, 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 corrente! ¡Los manos arriba! ¡Sude el arco, dale con su confianza! ¡Somos manos arriba! ¡Sumo en la luz! ¡3, 2, 1, 2, 1! Lo siento pero ya no va a ser el día de la dama Va a ser recordado como el día de las muertes de Akira Toriyama Yo estoy hablando toda la semana Y si me alzan las manos se fuma la gente y llama Yo sé que esta es la punta que me enceta Tengo la clava completa del Lala Z Vengo de otro planeta, específicamente el de Vegeta Con una guerrilla que se llama Guerra Mundial Z El Z, ahí lo pueden ver Mi amigo ascendió gracias al internet O sea que en esta liga iba a perder Él ha ascendido solamente en la saga del Cell Entonces, ¿qué es lo que se llama? Pero bueno, ni siquiera se reciben No quiero cualquier ley Las reglas me lo impiden Hoy día Popovic se va a acabar en Viren El Viren, que bacán A mí me llaman Satán Siempre rapeo por mi fan Me voy a hablar No vienes el que aprendiste a rapear por ese lugar Soy ser, te puedes cortar Soy como Peco, lo cortame, me vuelvo a multiplicar A mí me llaman Gojo, mi nubeta Y él no puede descifrar No lo pueden descifrar Solo para variar Vamos compañero amantín con este animal Que solamente es Goja cuando se combina con alguien más Entonces, ¿qué te crees capaz? No eres bueno, ni siquiera eres alguien elegante No eres el mejor en medio de este drama Tú eres tan elegante que eres el que se nos ama Se nos ama Yo amo, se nos de la flota Cada quien yo te amo porque tú eres mi plata Pero eres un niño rata Un día me convierto en Chaus Y un día vas a hacer napa Me he contado por donde quiera Porque sacas culeras Y tú, ninca, me ganas Me metí en la habitación del tiempo De entrenar con el mollo de Cayo Sama Yo con 50 kilos en saltos no me ganan Aún no tienen Ahí está mi oponente Tú eres una mierda Y tienes la M en la frente Tú eres un oponente Te ha levantado en este evento Tus rimas me dieron el 50% ¿Cuánto tiempo te han metido? Para la habitación del tiempo ¡Bien! ¡Sueve, dueve, dueve, dueve! ¡Tan poquita energía, gente! ¡Dale bien los aplausos! ¡Bien! ¡Seguida el 4 por 4! ¡Teman! ¡Teman! ¡A ver! ¡Teman! ¡Con las manos en el aire! ¡Segunda ronda! ¡Cuántas, cinco salidas! ¡Está! ¡La tiene! ¡Sueve! ¡Sale, sale, canta, sale! ¡Canta, canta, Luis! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sale, arriba, gente! ¡Dale! ¡Pisos, vamos, gente! ¡Tres, tres, tres, dos, 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 uno! ¡Maldete! ¡Sin provisa, gente! Voy a matar a mi oponente Solo porque lo tengo al frente Tú piensas que eres bueno Porque el anime es tu suerte Y hoy día voy a ganar Con mi sonrisa tan resplandeciente ¡Sin provisa, gente! ¡Bájale los dientes! Yo solo dejo puta tu mente Aunque no se escuche el beat Yo estoy brillando, florelluciente Y este rap es competente Ya me la va a estar incompetente Voy a llegar a tu alma Está saliente Directo por el camino de la serpiente Estoy directo en el camino de la serpiente Lo bueno es que yo ya conozco ese camino Porque se nota de que mi destino Seguirá el camino Porque es como el vino Porque cruza puentes Tú me entiendes Esa persona nos pierde Esa persona nos pierde ¿Qué prueba? Hoy día ves mi poder Porque no vas a poder retender cuando llega Todo lo que ha pasado Sabiendo que todo lo que ha ratado Porque todo el movimiento Yo siempre me he buscado Porque tú siempre estás Individo del curado Yo individo ni miro demasiado Pero todo lo que lo entiende Es la verdad Ya lo ha pasado Como ese rapero que lo ha pisado Ya lo que te llama a mí No se me terminaba Me he chocado Pero yo no he tenido Para nada, chica No se nota de que más Solamente tú ya me has copiado Pero tú no solamente Eres ese mono Como ese rapero Porque siempre invita Todo lo que hago Pero conmigo no se puede Que te va a poner el mono Tú tampoco eres tu majo Yo ya parezco un majo Solamente como un judío Porque con mi cruzini Es la cosa que yo te deshago No me traba Esa persona que tú La verdad es que yo te cuento De todo el Perú Tienes nada de actitud Pero no es actitud Estás en el Atahú Hijo de puro Yo, el mejor de Total Perú Tú me copias lo que hago Pareces el sapo De las fuerzas yidil Pero tú Pero tú Pensaba solamente Tú pensabas de que no podía Hacéndole campo Pero encima te metiste Solamente una palabra Y esa palabra Lo acompañaba del argumento Tú no te dabas la cuenta Tú tal solamente Tú seguías la forma De tu sustento Dime compañero ¿Por qué tú pasas el argumento? No era que asumiendo Tú también podías hablar La cruz De la fecha del gil Yo con la fecha del marito Y la verdad es que El pa' merece un gil Que ha nacido el tempo En una base de ti ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Me estoy pulgando Yo pasando dentro de tu ejemplo Llegué a tu templo Ya me estás rentando Con el resto Tiempo, tiempo, tiempo Se va a mechar pa' Perra, perifal No se va a siniestro Dale, dale, dale Los aplausos, hermano ¿Qué fue? Ah, se me va a dar una cucaracha Taba que lo perseguía, man Ahora sí Se han jurado y listo La batalla de Catacris vs. Pieropista Es la última batalla de la noche Tres octavos A la cuenta de Tres, dos, uno 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 Tres, dos